Es alarmante, y eso lo sabemos aquí en Loya Tambo, y es más, se ha dicho a veces por diferentes medios, y eso lo han hecho inclusive los mismos dirigentes a Moquehuano, que a veces la compuerta se las abre, a veces tiene la llave de la empresa minera Sauder Perú, o la Moquegua sigue reservando aguas para darle prioridad a las empresas mineras, en este caso Minera Quiliavec, con otras mineras que están haciendo cola a Moquegua, pero en cambio no sueltan agua para el billetano. Y eso es claro, y la verdad, espero que el día domingo estemos a las 3 de la tarde en esta Asamblea Popular, que cada uno de nosotros, aquí los tambeños, como también de la provincia de Lai, porque la verdad la Asamblea es abierta, democrática, por lo tanto todos pueden estar presentes.